FANTASTIC SHOW PRESENTA Selena Gomez revela que no mostró su cicatriz para dar pena. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Selena Gomez es muy consciente de que, en los últimos par de años, su imagen pública se ha visto definida por los problemas de salud que ha tenido y también por su vida amorosa. Desde su breve relación sentimental con The Weeknd, al compromiso de su ex Justin Bieber con la modelo de Estados Unidos Haley Baldwin, el cual se anunció a tan solo 5 meses después de que ellos acudieran juntos a la boda del par del famoso cantante. Las canciones de desamor incluyen su éxito de álbum Rare como Love You To Love Me, que sus fanáticos aún día siguen bastante convencidos que habla de su antiguo novio en la adolescencia. Ha contribuido a cimentar el ser de melancolía que la rodea, pero ella quiere dejar muy claro que refleja solo un periodo muy concreto en su vida. En resumen, no es la persona triste o amargada que muchos imaginan en estos tiempos. Lo que quiero que comprenda la gente, es que ha sido un viaje que ya se ha acabado. No quiero que nadie piense que soy una persona triste o herida, eso es algo que ya no me interesa. Quiero que los demás sepan que experimenté cosas que eran muy reales, pero esa parte de mi vida ya ha desaparecido, ha firmado en una entrevista a la revista Rolling Stone. Por otra parte, hace un tiempo que Selena Gomez renunció a proyectar esa obra de perfección y alegría, que definió su etapa como estrella de Disney, para empezar a hablar con mayor franqueza posible. Por ejemplo, el trastorno bipolar que padece, además de múltiples inseguridades. Esto derivado a través del trasplante riñón que se sometió en 2017, y la cual le dejó varias cicatrices. Pasé años de mi vida midiendo todo lo que me decía o hacía. No porque tuviera miedo, sencillamente no sabía ni tenía derecho a usar mi voz. No sabía si me traería problemas o me enfadaría a mi público. Quería ir siempre a lo seguro, admitió en la misma entrevista, pero revelado que no ha intentado dar pena siquiera, simplemente quiere salir adelante y ser un ejemplo de superación para cada fanático suyo. Ya que hace un par de días atrás, mostraría en plena claridad la cicatriz que le dejó el trasplante riñón, admitiendo así que cualquier cuerpo es bello, y no hay que cajar directamente con los heterotipos de belleza que hay en el mundo actual. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, compartir este video con todos tus amigos, y si no te quieres perder ningún video, te pido que actives la campanita de notificaciones que aparece al lado derecho del botón de suscribirte, para que sepas así en todo momento, cuando suba un nuevo video de tu artista favorito. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.